Te defiendo de mi Yo quise arreglar con unas flores Y antes de marchitarse Yo te hacía cosas peores Y aún después de todo tú sigues conmigo A pesar de que solo he sido tu enemigo Ahora yo mismo me doy cuenta y te lo pido Vete de mi porque si no todavía más vas a sufrir Y a ver si aprendo Ahora que ella no te tenga Vaya no andar por la vida provocándote tristezas Y jamás a mi regreses Porque no me lo merezco Por tu bien jamás conmigo vuelvas a correr el riesgo Porque no soy para ti Porque tengo mis defectos Y van a hacerme llorar Y yo siempre fui todo un experto Y es que yo no te merezco Y aún después de todo tú sigues conmigo A pesar de que solo he sido tu enemigo A pesar de que solo he sido tu enemigo Ahora yo mismo me doy cuenta y te lo pido Vete de mi porque si no todavía más vas a sufrir Y a ver si aprendo Y a ver si aprendo Ahora que ella no te tenga Vaya no andar por la vida provocándote tristezas Y jamás a mi regreses Porque no me lo merezco Por tu bien jamás conmigo Por tu bien jamás conmigo vuelvas a correr el riesgo Porque no soy para ti Porque tengo mis defectos Y van a hacerme llorar Y yo siempre fui todo un experto Y es que yo no te merezco Y a ver si aprendo Ahora que ella no te tenga Vaya no andar por la vida provocándote tristezas Y jamás a mi regreses Porque no me lo merezco Por tu bien jamás conmigo vuelvas a correr el riesgo Porque no soy para ti Porque tengo mis defectos Y van a hacerme llorar Y yo siempre fui todo un experto Y es que yo no te merezco Por tu bien jamás conmigo vuelvas a correr el riesgo Y yo siempre fui todo un experto 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 Gracias.